¿Qué tal amigos? Víctor Vargas de Dice México. Una recomendación súper importante para que les puedan surtir bien su mercancía cuando necesiten partes de motor, pasen por favor siempre la serie del motor, ya sea Cummins, Caterpillar, Detroit, Series 60, lo que necesiten, pasen la serie del motor para que los refaccionarios como nosotros tengamos la certeza de lo que se les va a surtir y no tener problemas futuros. Si ustedes están pidiendo una refacción a un lugar lejano, no tengan esa incomodidad de estar regresando, llevando y trayendo mercancía. Que estén muy bien, la tienda de los camiones.